que utilizaban los afroamericanos en distintas partes de Estados Unidos. Usualmente estos se distinguían mucho en clubes de jazz, donde bailaban y escuchaban música. Curiosamente, después lo van… Lo curioso de esta vestimenta es que las minorías eran las que los usaban en Estados Unidos. Primero los afroamericanos, luego fueron los italianos y después fueron los migrantes mexicanos, que justo el término pachuco, que ahora sí que si quieren considerar como primer grupo contracultural o el que abrió el camino para todo lo demás que se vendría, fueron los pachucos, que usualmente estaban vistos como delincuentes o líderes de pandillas, etcétera, etcétera, cuando en realidad toda la cultura pachuca creo que, pues vaya, es como decir que un punk es un delincuente, ¿no? Pues hay punks buenos y hay punks malos, hay gods buenos, hay gods malos. Entonces, definitivamente por el contexto en el que vivían ellos, pues estaban más… pues eran más capaces de llevar ese estilo de vida, sin embargo había otros que simplemente querían escuchar jazz, bailar danzón y vestirse de esta manera. Ah, claro, ¿tienes una duda? Sí, cuéntame. ¿Quieres que te pase un micrófono? Es que no te escucho muy bien. Pues primero que nada la vestimenta, digo no sé si la alcanzas a ver allá, pero usualmente usaban trajes muy holgados y escuchaban danzón o jazz y justo iban a estos bailes en conjunto vestidos de estas maneras y se les veía raro, pero usualmente el pachuco también era extraño justo que las personas supieran inglés en ese momento de la historia, entonces usaban ciertos anglicismos que la gente como que decía, ¿de qué? ¿por? De hecho, el término pachuco viene de la… decían, vamos palchuco, que creo que significaba vamos a migrar a El Paso, Texas, como a ir de paso y justo ahí adquieren como toda esta cultura pues de las minorías, del gusto por el jazz y de la vestimenta, que justo todo este tipo de cosas después lo pueden ver también reflejado en distintas situaciones, por ejemplo, ahorita se me ocurre cuando Malcolm McLaren del Reino Unido, que es el manager de los Sex Pistols, viaja a Nueva York y ve a Richard Hell vestir… Richard Hell fue el bajista de televisión durante un rato y después hizo una banda que se llama Richard Hell and the Boy Doids y justo lo ve vestido con una vestimenta, pues con seguros, como con… pues muy trapos viejos, pero de cierta manera elegantes, pero que intentaba coser o simplemente que sirvían y él ve esa vestimenta y se lo lleva a Inglaterra y ahí empieza como el boom a través de su tienda Sex, que creo que inauguró y de ahí como que empieza un boom porque llegan los Sex Pistols, justo como que existe cierta conversación entre que odian a Pink Floyd, bueno, eso es otra cosa, simplemente creo que la migración de vestimentas, de música de un país a otro es muy importante y creo que sobre todo en México se dio bastante durante esta época y después también los verás con los punks en los ochenta, por ejemplo se me ocurre Rebelde Punk, que es una banda de punk de los ochenta, hace todo un disco en español de covers de los Ramones que se llama Ramomex, entonces, pues sí, nada más para agregar a todo lo que te comentaba, ya me estaba desviando bastante. Pero bueno, continuando un poco con la conversación, pueden cambiar a la próxima diapositiva. Justo, ahí pueden ver un flyer para el Festival de Rocky Ruedas a Bándaro, que inicialmente solo iba a ser una carrera de coches y después siguieron invitando grupos y se hizo un evento muy vacío de trescientos mil personas que se salió de control. Digo que curiosamente cuando lees los testimonios de personas como Graciela Iturbide, que fue una fotógrafa que justo estuvo en medio de todo esto de manera espontánea, o bueno, eso dice la historia suya, y tomó varias fotos del festival. De hecho hay una edición de las fotos justo en libro que acabamos de reeditar, por si lo quieren checar, es de Editorial Trilce. Y digo, como tal ellos lo único que querían era escuchar rock, fumar marihuana, que es como lo dice tal cual Graciela Iturbide, y pasarla bien. Justo el gobierno no ve bien lo que está sucediendo en el 71 en Bándaro por la cantidad de personas que eran, y el mismo Luis Echeverría niega lo acontecido. Dice, no, esto solo fue una parte de la juventud mexicana, esto no representa a la juventud mexicana. Y de ahí en adelante pues ya nadie quería saber del rock, porque también el grupo Peace and Love, pues creo que dijo chinguen a su madre o algo así. Y entonces pues ese lenguaje altisonante, pues no iba bien tanto con el gobierno ni con la sociedad en ese momento. Y de ahí lo encasillan al festival de, seguramente lo han visto anteriormente, encueramiento, marihuaniza, degenere sexual. Y de ahí en adelante, pues justo México deja de saber de rock en espacios públicos grandes y llegan pues estos hoyos funky o estas bodegas que tomaban para que se viera el rock y se tocara. Y es donde, pues de Trisols y my man, creo que por los finales de los 70, supongo que cambian de nombre al tri y ahí es cuando, pues tocando constantemente en este tipo de lugares se hacen de un crowd que es muy fiel, tanto por las letras como porque el grupo era la banda, ¿no? No iba a saber como ahorita, no sé, se me ocurre un show de OCs aquí en el foro, ¿no? Aquí ya son 600 personas, ahí eran 100, 50 las que pudieran entrar. Pero bueno, justo México pasa por esa transición durante todo el periodo de los 70 y no se escucha rock en la radio ni en los medios. ¿Puedes cambiar de diapositiva? Y bueno, aquí son unas fotos que de cierta manera representan distintos grupos contraculturales, del lado izquierdo superior pueden ver a los hipitecas, del lado derecho pueden ver a un Benito Juárez caricatura como punk, los Gods que creo que también son una, llamémosle tribu urbana muy importante dentro de la Ciudad de México y en México y los metaleros que definitivamente, pues son parte de la historia y creo que ahí hay un cruce muy interesante, al menos hoy en día entre el metal y el punk con bandas como, por si me ocurre algo, Anapura, Cardiel, que son grupos que también son amigos nuestros y nos gusta ver tanto en el foro como cosas de hipnosis. Ahora, pues justo al ver las fotos te preguntas, pues ¿cómo es que existe un lugar para cada uno de estos grupos contraculturales? La realidad es que, conforme han pasado los años, se han perdido los prejuicios, sobre todo creo que con generaciones como las mías y las de ustedes, me refiero a jóvenes entre 20 y 30 años, donde ya no es tan importante el que te guste solo un género y ser fiel a un solo género, creo que se ha abierto lo suficiente la curiosidad musical de jugar con distintos géneros sin que sea mal visto y al fin de cuentas creo que, como les decía, cada grupo contracultural como tal busca una verdad o una forma de vida que encaje hacia lo que ellos escuchan y quieren ver, que no forzosamente va con lo establecido, sin embargo, pues a veces vive dentro de ello. Creo que algo que a mí me parece muy curioso es como en algún momento, pues justo, el rock era prohibido, el punk era mal visto y tener pelo largo era como una causa por la cual te golpeaban y ahora pues escuchar en una canción de Café Tacuba, como habla sobre el grupo Atóxico, que para quienes no sepan el grupo Atóxico pues era un grupo de hardcore punk en los 80, que pues definitivamente no era un grupo que el público de Café Tacuba fuera y a ver, se los aseguro. Entonces me parece muy curioso como distintas cosas o distintos sonidos también han sido adaptados por la cultura popular como tal. También, por ejemplo, se me ocurre el ejemplo de mucho de SAIS, SAIS fue un grupo muy importante a principios de los 80, es considerado de los primeros grupos post-punk en México y cuando estaba buscando entrevistas sobre el grupo y qué había sucedido, etcétera, etcétera, llegué a leer un comentario del bajista de Los Caifanes, pues justo hablando sobre, no, es que cuando los vi por primera vez a mí me voló la mente y me quiso hacer, pues tocar y hacer esta banda Caifanes, que justo creo que tenemos esta visión de los fans de Caifanes como muy rock en tu idioma, pero si conocieran los gustos del bajista de Caifanes y lo que escuchaban, no estoy seguro que les gustaría lo mismo, pero justo lo que creo es que estas nuevas generaciones, o sea, nosotros rompemos un poquito con esta idea de que, ah, pues como me gusta mucho el rock en tu idioma, el rock en tu idioma me refiero a español y Café Tacuba, Caifanes, bla, 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 entonces pues puede que no, esto pues no va conmigo, cuando en realidad creo que hay algo de valor en cada uno de estos grupos contraculturales. Continuando un poquito con la siguiente diapositiva, creo que un lugar de suma importancia y que siempre tiene que ser hablado aquí en México y en la Ciudad de México es el Tianguis del Chopo, que estaba leyendo, creo que lleva entre 30 a 40 años activos y la cantidad de locaciones que ha tenido, creo que justo leí un artículo en el Universal que hablaba sobre las cinco distintas ubicaciones que ha tenido el Tianguis Cultural del Chopo, me parece justo muy atrevido para el momento en el cual estaba el Museo del Chopo, en los 80 creo que le dan el puesto, no me acuerdo el nombre, pero es una directora que justo ve, había una escultura de un dinosaurio ahí, que creo que hablaba mucho sobre lo que representaba ese museo y cómo lo puedes interpretar, un dinosaurio adentro de un museo aburrido, entonces querían darle la vuelta al museo y se les ocurrió hacer un Tianguis donde se intercambiara música, pero imagínense, esto es 1980, no existe Spotify, no existe internet, creo que conocer música en ese momento tenía un valor todavía mayor al de hoy en día y era más valioso el tener el formato físico y justo retomando la definición de contracultura y el comentario que les leí al principio, creo que es muy importante esto del formato físico y algo que estamos retomando hoy en día y creo que queremos hacer mucho hincapié tanto en el festival como en el foro, creo que el vinilo, el cassette y el apoyar de manera directa al artista o al menos con una suma de dinero que lo va a hacer continuar produciendo música, es muy importante para nosotros. Pero bueno, de vuelta a los 80 y a las múltiples cantidades de lugares que estuvo el Chopo, vaya, creo que quienes lo hemos visitado siempre salimos con algo, a menos si eres un melómano, curiosamente también leía una declaración de uno de los fundadores del Chopo y habla de la melomanía como una enfermedad y es que lo es, porque una vez que estás enajenado con la música, quieres conocer más y de dónde viene y a dónde va y eso es básicamente lo que creo que encapsula el tianguis cultural del Chopo, esta necesidad y esta posibilidad de, oh en este puesto puedo encontrar el vinilo de, no sé, mi banda favorita de antaño, pero en este otro puesto puedo encontrar los documentales que me pueden llevar a ver, no sé, a conocer bandas que son similares a esta otra banda o etcétera, etcétera. Digo, desde mi experiencia llegué a comprar documentales, discografías completas, pines, parches, playeras, etcétera, etcétera. Entonces, toda la parafernalia musical en un solo lugar, creo que no hay muchos tianguis como él. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva? Aquí son fotos de distintos lugares, porque creo que justo para que todas estas subculturas existan, necesitan un lugar en donde desarrollarse y donde se pueda tocar esta música. Como les decía, de los 70 a los 80, pues eran estos bodegones y estos hoyos funky, que pues básicamente eran muy clandestinos y a veces podía llegar la policía, eran en lugares no muy agradables e inseguros y podría que salieras picoteado o asaltado. Pero justo conforme va pasando el tiempo y el rock es aceptado una y otra vez, creo que han regresado a los espacios culturales donde podemos escuchar estos distintos tipos de subgéneros musicales. Dentro de estas fotos está el Alicia, está Gato Calavera, está Uta, que creo que es uno de los primeros lugares donde se permitía como todas estas distintas subculturas convivieran y escucharan la música que quisieran. Y también hay lugares actuales como por ejemplo el 316 Centro, que creo que también hay que hablar bastante sobre los nuevos espacios que se están creando por y para artistas y que creo que tienen una cartelera y una propuesta muy interesante porque no es lo que verías en cualquier otro foro. Creo que, no sé, la primera vez que vi a un grupo que se llamaba Super Silver Haze ahí, que no sé si han ido, es un departamento muy chico, como de 70 metros cuadrados y eran 120 personas, pero el simple hecho de la vibra, la banda que estaba tocando, lo que estaban tocando en el momento, creo que justo te hacen ganas de seguir buscando este tipo de lugares y encontrar más música. Y seguramente se me fueron bastantes otros tipos de lugares, como los que decía clandestinos, pero creo que esos son los más importantes. ¿Puedes cambiar a la próxima diapositiva? Ahora, creo que este debate es uno muy importante y que definitivamente vale la pena hablar, que es físico contra internet. Como les comentaba, creo que es muy importante el apoyar a los artistas de manera activa para que siga produciendo la música. Creo que el apoyo hacia artistas internacionales o que ya son reconocidos debería de tomar un valor menor desde el punto de vista en el cual, pues básicamente ellos ya están haciéndose de una vida. Cuando los artistas locales son las personas que más sufren durante tiempos como la pandemia o en general, porque no reciben un pago constante. Entonces, por eso creo que los formatos son muy importantes. ¿Por qué no, en vez de utilizar Spotify o utilizar Apple Music o Deezer, utilizamos SoundCloud o Bandcamp, que básicamente ahí puedes encontrar la discografía de tus artistas independientes favoritos y seguirlos ayudando para producir, o comprando su vinil o comprando su cassette. Sobre todo hoy en día creo que es una forma muy fácil y simbólica de ayudar a los artistas a hacer dinero. Digo, creo que el cassette como tal no tiene una calidad en cuanto al audio que escuchas, pero al menos tiene esa simbología de, ah, te estoy ayudando y tengo tu formato físico y te voy a seguir apoyando. Simplemente creo que era algo importante a comentar. ¿Puedes cambiar a la próxima diapositiva? Ah, y justo, creo que invitar a las personas a escuchar nuevos sonidos y cómo se pueden llegar a parecer los grupos de antaño a los nuevos. Por ejemplo, a alguien que le gusta Rodrigo González, Rodrigo González, yo encantado le pondría a Belafonte Sensacional, le pondría la canción, creo que se llama Valedor, que viene en su primer álbum, pero creo que justo Belafonte tiene una forma muy particular de utilizar las palabras, los géneros, el slang de la Ciudad de México y definitivamente a esa generación que le gustaba a Rodrigo González puede encontrar algo importante. Aparte que Belafonte es una… bueno, el grupo Belafonte Sensacional también creo que tiene muy consciente todo lo que ha venido antes de ellos. tienen una rola que se llama como Kerouac on the road, que habla justo sobre este conocimiento de Belafonte sobre la literatura y este pasado que ahora, pues no sé, tal vez es muy común para nosotros, pero en algún momento no era bien visto el vivir esta vida, no sé cómo decirlo, libertina, supongo. Luego pongo la imagen de Saiz, el grupo que les comentaba, que es uno de los primeros en ser considerados como tocar post-punk y por qué no ponerle, diles que no me maten, la rola de figuras al chocar, que creo que tiene ahí unos sintetizadores muy interesantes y que, vaya, tiene una cantidad de influencias enormes. De hecho, es curioso porque también hablando de… creo que dentro de todo, cada una de estas propuestas contraculturales también existió algún rechazo y algo que no los permitió ser más famosos de lo que pudieran llegar a ser. Por ejemplo, el ejemplo de Saiz es que ellos los convocaron para abrir el concierto de The Police y ellos los negaron. Entonces dijeron, no, no, tocan muy culero, ya no los queremos ver. Entonces, pues justo, creo que antes eso sucedía bastante y las herramientas, tanto Internet, Bandcamp, SoundCloud, nos ayudan a apoyar más a estos artistas. Y a estas propuestas que definitivamente no son las que escucharías en Radio Disney. ¿Puedes cambiar a la siguiente diapositiva? Y este es un último ejemplo, este es Rolo de A Tóxico y justo, por qué no a un viejito ponqueto del Chopo le pones a Napura y le preguntas, pues qué le parece, ¿no? Creo que todo el legado que tenemos, tanto como con los Duk Duk, los OVNIs, Saiz, A Tóxico, no sé, Rebelde Punk, Decibel, las bandas que te imagines, todas tienen una respuesta o un símil que podemos encontrar dentro de las bandas mexicanas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no apoyarlos, no? ¿Por qué no seguir dándole espacio a estos grupos contraculturales cuando existen? La verdad es que preferimos seguir oyendo, pues no sé, las recomendaciones de Spotify o el algoritmo o lo que nos aparece el momento. Creo que lo importante para hacer seguir que haya habiendo nuevas propuestas es seguir buscando y seguir alimentándonos de lo que hay allá afuera, que no sé, o sea, puede ser la banda de tu hermano, pero pues aún así todos tenemos algo que decir y pues la visión particular de las personas, de cierta manera ayuda a nuestra visión general de lo que pasa en el día a día y pues básicamente es eso. No sé si quieran comentar algo o platicar algo al respecto o si tengan alguna duda en particular. ¿Sí? ¿Puedes? ¿Puedes? Estar en la fila de afuera, la persona que estaba en la fila de afuera, hubo un señor que le dijo algo así como, ¿no? Pues la escena de los años como en 1140, perdón, que ahorita hay un chino de fila, ¿no? Pero es un rojo de una banda, pero también era como, con un poco quejándose como de la simplificación, que luego se debe suceder. Y en un país que luego dentro de ella misma, con la cultura, luego hay como, no sé si es cierto, no sé, un justo rechazo, digno de cómo se debe hacer las cosas, ¿no? ¿Quién es si puede o no? ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Todo el nivel de la cultura que hay? Claro. Yo creo que siempre va a haber gente así, ¿no? O sea, siempre hay alguien que no está de acuerdo a lo que estás haciendo, particularmente si eres un artista, cómo lo haces. Creo que definitivamente, no sé, o sea, por decirte el ejemplo de, no sé, Cardiel puede llegar a sonar a otra banda, pero creo que lo que importa no es tanto qué tan similar puede llegar a ser el sonido de alguien o lo que estás haciendo a lo que está haciendo esta otra persona, sino el hecho de que tú le des como esta, pues encauzarlo a hacerlo y a que tenga tu propia identidad, que creo que puede llegar a suceder. Y creo que conforme más grandes se van haciendo las cosas y más exitosas por, no sé, hablando del festival, ¿no? En particular. Pues es normal que más gente esté interesada. O sea, el hecho de que algo sea masivo tampoco significa que sea malo, porque algo masivo bien hecho, pues es justo el, pues creo que lo que buscamos. Pero creo que sí es importante el hablarle al público indicado y el público indicado es el que conecta, conecta con lo que está sucediendo allá arriba. Y no importa nada más, creo que no importa nada más, no importa cómo te vistes, no importa que, no sé, a veces te guste escuchar una rola de Taylor Swift, al fin de cuentas, creo que una persona que escucha una rola de Taylor Swift no va a conectar con Monolord. O sea, sí existe como una línea, pero justo creo que lo que a mí más me gusta ver es mi generación y las generaciones abajo de nosotros que están perdiendo ese estigma. Pero creo que también entiendo de dónde vienen estas otras personas, porque como lo platiqué, pues antes esto no era bien visto, antes esto sí era algo por lo cual ponerte una playera te podían golpear o estabas en peligro. Entonces, pues digo, creo que es resentimiento que de toda esta historia que comenté, pero aún así, vaya, estaría bueno tener una conversación con esa persona enojada y que tiene, o sea, esto eventualmente, si lo que tú haces es bueno, pues eventualmente va a llegar a las masas y creo que eso es lo más importante, particularmente en la música, el que tú estés convencido de lo que estás haciendo y no buscar como el ser masivo, entonces, pues sí, esa sería mi respuesta. de hecho me acordó, estaba leyendo una entrevista con uno de los miembros de A Tóxico, que es esta banda punk que les comento y le preguntaban, no, pues ustedes ya son muy grandes, ¿por qué lo siguen haciendo? o qué, o sea, están ganando mucho dinero de esto y él simplemente respondía, pues no, la verdad, a mí lo que me gusta es las conexiones que hago en el día a día, que puedo viajar y que puedo tocar, que al fin de cuentas pues es un outlet para liberar ideas, liberar energía, no sé, así es como yo lo veo, no sé si tengan algún otro comentario o quieran platicar algo al respecto. Increíble. Pues gracias, muchas gracias. 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 Gracias.